hoy es el gran día y así que es hoy el gran día de la boda muy buenas tardes soy Anel y hoy es el día más esperado el evento del año hoy se casa mi primo Aarón y ya estamos en los preparativos para ir para el para para el evento ahorita mismo voy a llevar a Jessy al salón de belleza sube tienes acomodado el asiento para las asistentes de fotógrafos siempre es bueno estar manos íntegras miren mis manitos ayer me las hice cabello tuve para eso un maquillaje sobrio luego lo verán un vestido desapercibido negro preferiblemente su saquito pantalón negro y unos zapatos cómodos porque sabes que lo que te espera no va a ser fácil vas a estar parado toda la noche el cual de los zapatos que sean bajitos muy importante que sean bajitos ahí en esta parte hay que olvidar olvidarse un poco del glamour y que los tacones no bajan parada táctica en costa verde para almorzar porque nos espera un día largo 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 y se afronta mejor con el estómago lleno doña florinda bueno ya llegamos al hotel Holiday Inn aquí frente al canal de Panamá frente a las esclusas de Miraflores Jessy está haciendo el trámite de check-in del hotel de la habitación están terminando de decorar la novia se está peinando y ahorita vamos a subir a tomar unas fotos a ella en el proceso que se está vistiendo con el traje ya sabes no es el momento mágico transforma en la novia de la noche tengo los lentes un poco un poco mojado afuera está la torrencial lluvia que se vino de repente pero estamos bajo techo así que no hay ningún problema y la lluvia bueno acabamos de llegar al salón de belleza donde están arreglando a la novia sony que está allá adentro creo que le están haciendo aquí lo del cabello y depilaciones y detalles así como está porque el maquillaje se lo van a hacer en el hotel pero aquí toda la parte de lo que es el cabello el peinado la ceja se lo están haciendo en un salón de belleza que está aquí en la parte de atrás del hotel holiday vamos a escabullinos para ver si vemos la preparación de sony por todos lados es que me estaban buscando esta es la parte menos glamorosa de las novias no Nero porque tú a mí me cogiste una pinta toda loca Nero me cogiste la mirada de la pinta no importa no importa va a hacer ni después este es como un reality show yo como mira la asistente del fotógrafo como doña florinda traje de un parágrafo ¿cómo está? aquí está ¿cómo te sientes? tranquila Aaron? ¿dónde está? se está arreglando la bombilla aquí aquí no, usted se ve pa'l dos lados ¡Ah, sí! Bueno, parte de la odisea de peinarnos, las cejas, la unión y el tocotico. La patica, digo yo. Está completamente depilada, Sony. Esto es algo raro. No vamos a continuar después la depilación que pasará. Durante toda la semana yo estuve tratando de comunicarme con el novio, mi primo, para coordinar los movimientos que íbamos a hacer el día de hoy. Durante la semana estuve enredado, hablábamos por cuestiones de segundos y casi nos me decían muchas cosas. Me imagino que el día de hoy tiene que estar el triple de nervioso y con el triple de estrés. Es normal. Pero la forma más certera para acabar con esa situación de incertidumbre es que tengas un equipo a tu lado que te ayude, ya sea si cuentas con una organizadora o con familiares que más o menos tengan idea de cómo se lleva todo este asunto, pero que por lo menos te ayuden y tú puedas delegar funciones y te desentiendas un poco de ciertos aspectos. Igual vale, con lo mismo tengo un poco de organización. A mí me pasó. Yo traté de tener las cosas a tiempo y de organizarme lo mejor que podía. Y así el día del evento ya estaba más relajado y no tenía tanta presión. Ya hablamos con la novia. Ya está en su habitación, que está en el piso de arriba de nosotros. Ahorita subimos a tomar la foto mientras se está maquillando, mientras se pone el vestido, mientras se transforma en la novia de la noche. Desde aquí se ve el canal. Espérate. Lo tapan los palos, no se ve muy bien. Pero allá del otro lado de los árboles está el canal de Panamá, pero ahorita no se ve. Bueno, ya estamos casi listos para irnos hacia la habitación de la novia, que ahorita en un momento debe estar por iniciar su proceso de maquillaje. Ya está peinada y vamos a tomarle fotografías mientras se está maquillando y algunos detalles como los anillos o algunas cositas que tengan ellos en la habitación. Espero que tengan el ramo también. Puede que tengan el ramo. Si, si tienen el ramo, también tomamos unas fotografías al ramo, a los zapatos, a los anillos, cuestiones así, detalles que siempre son importantes captarlos en las bodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos con el novio. Por favor, cuéntenos su expectativa, cómo se siente en este día. Bien, bien contento porque ya finalmente me voy a casar con Sony y la verdad me llena mucho de alegría también compartir con toda su familia y con mi familia y todas las amistades que el día de hoy nos están acompañando. Y bueno, va a ser eso. ¡Aro, guídate mucho! ¡Puértame bien, Aro! ¡Aro, guídate mucho! ¡Aro, guídate mucho! ¡Gracias! 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 Prometo aprender a preparar la hojaldre con salchicha guisada para hacerte los desayunos los domingos. Prometo escucharte y reírme de todos tus chistes malos que me digan. Prometo no adelantarme en las series de Netflix para que las veamos siempre juntos. Prometo aceptar la culpa de todo lo que nos pase hasta que la muerte nos separe. Prometo no ponerme celosa con todas las viejas que te siguen en internet. Prometo que siempre tendremos aire acondicionado a la temperatura de Bogotá. ¡Gracias! Prometo piropiarte y alagarte todos los días de mi vida. Prometo decirte siempre lo hermosa que eres. Prometo que la presencia de Dios siempre estará en nuestro hogar. Prometo hacer de nuestro hogar un espacio lleno de amor, de respeto y de progreso junto de la mano de Dios. Prometo hacer de nuestro hogar un espacio lleno de amor. Siempre te dije que me iba a casar contigo. Y llegó este momento. Estoy feliz de que tú seas la persona que me va a acompañar en mi vida. Yo no solamente te amo, yo te admiro, Sonny, te lo he dicho muchas veces. Te admiro mucho por la persona que eres, por lo que representas para tu familia, para tus amistades. Eres una mujer encantadora, una mujer linda, preciosa, una mujer de familia, una mujer que siempre da todo por el todo para los demás. Una persona dadora de alegría y dadora de riqueza. Yo te amo, Sonny, te prometo, te juro que te voy a amar por siempre. Mi cielito hermoso, te amo y estoy feliz de que Dios me pusiera en esta tierra para conocerte. Te adoro, tú sabes que te admiro y siempre te voy a apoyar en todo lo que necesitemos. Estaré siempre a tu lado como hasta el día de hoy y los días que nos faltan por vivir juntos. Eres el amor de mi vida. Yo siempre soñé este día, tú sabes. Te amo mucho. Y ante la anuencia de los aquí presentes por la autoridad que a mí me confiere la ley, yo les declaro a Arón y a Sonia unidos legalmente en matrimonio. En consecuencia, los declaro a Arón y a Sonia unidos legalmente en matrimonio. Quienes darles un beso como sella del siempre. Primero que todo, muchas gracias a todos por su presencia. Estamos muy contentos de compartir este día con los seres que amamos. También quiero agradecer porque para eso es este brindis, para darles las gracias. Primero a la familia de Sonia, vino toda la tropa. Y la verdad es que me alegra mucho poder conocer a las tías que no conocía. Pero me alegra también que se hayan reunido todos para celebrar el matrimonio de nosotros. Especial porque es Sonia. Yo quisiera reiterarles que ustedes tienen una hermana genial, una hermana cariñosa, que da todo por el todo, que siempre piensan ustedes, siempre los tiene presentes, quiere a sus amistades siempre, a todas. A todas las quiere, a todos. A sus papás también. Sonia quiere mucho a su familia. Y eso es algo que yo admiro, que siempre he admirado, porque en mi casa es así. Nosotros somos muy familiares. Y uno busca una persona que sea igual que uno en ese aspecto. Que quiera a su familia, que la respete y que siempre tenga los brazos abiertos para ellos. A mi familia, a todos los que están aquí, a mis hermanas, a Antonella. Antonella, gracias. Giuseppina, gracias a ustedes. De verdad que han hecho... Uff, esto es increíble. Yo sé que ustedes me quieren mucho, aunque ustedes no lo digan. Aunque digan que ustedes no me aguantan, pero yo sé que ustedes me quieren, en el fondo. A mis hermanos, a Luigi, a María Alexandra, a Luigi que vino desde Colombia para acompañarme, a mis sobrinos, a toda mi familia también, todos los que están aquí, a mis amigos. Todos ustedes han representado una parte importante de nuestras vidas. Por eso es que nosotros les invitamos, quisimos que ustedes nos acompañaran en este evento. Porque ustedes son parte de nuestro corazón, parte de nuestras vivencias, parte de nuestra experiencia. Y por eso, principalmente, por el amor que hoy nosotros estamos celebrando y que estamos formalizando, yo brindo por eso, brindo por ustedes, y brindo por Sonia. Y espero que disfruten esta velada que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y para nosotros. Salud. Salud. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para el esposo! ¡Vamos! ¡Vamos para la izquierda! ¡Eta es una navarra! ¡Aplausos para ustedes! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!